¿Cuál es la experiencia acá en Coronel Bogado? ¿Cuál es el resumen de estos días? Bueno, el resumen de estos días maravilloso de Coronel Bogado es la capacidad de organización que tiene nuestro asociado de Sonido de la Tierra, digamos. En estos años, un aprendizaje de gestión generalmente nos pone orgullosos, en este caso, Amigos del Arte, Coronel Bogado, y otros grupos en otras ciudades del Paraguay, que están en condiciones de organizar festivales, conciertos, ya ellos mismos, ¿verdad? Y incluso conseguir los propios recursos, que es lo más importante. Por otro lado, en el aspecto de lo que tiene que ver con los chicos de Sonido de la Tierra, es que se renovó totalmente, tenemos otra camada, rostros nuevos, lo cual nos pone muy contentos de que esto es un movimiento eterno que se va renovando y se dispara hacia el futuro. ¿Cuáles fueron las experiencias humanas que le llamaron la atención en este grupo de chicos? Bueno, aquí lo que más emociona es la rápida capacidad de integración. Tienen chicos indígenas del Chaco, otros vinieron de Puerto Olimpo, otros de Ciudad Cerrada de Encarnación, otros de Buenos Aires, están todos juntos. Digamos, incluso están unos descendientes de Checos que vienen de la zona, uno de los directores coreanos, y se habla poco de la música contagia, un lenguaje universal que está por encima de todo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte humana que nos emociona. Segundo, nos decía un comerciante, que dijo, vino una legión de jóvenes a Coronel Bogado, y preparó su bodega con miles de latitas de cerveza, y estaba enojadísimo porque dice, no vendí ninguna sola. Así que tienen en la cabeza otras cosas, otra energía, 14 horas por día haciendo música, estudiando, tocando, ensayando, y deportando, haciendo conciertos. Otro aspecto que nosotros eliminamos totalmente es la competitividad. Aquí no se le aplaude a la orquesta que toca mejor, a los que son más virtuosos. Se aplaude a los que son mejores personas. Entonces, digamos, el lado humano está por encima de cualquier otro aspecto. Llama también la atención que hay un conjunto de vino de Marquetalia. Eso es algo nuevo también. Sí, sí, realmente es un proyecto nuevo que tenemos, que encontramos ahí un grupo fantástico de mamás y de papás, que comenzamos con el CEMTA, el Centro Estudio Menonita de San Lorenzo, con voluntarios y conseguimos instrumentos. Y es increíble, ya debutaron ellos tocando unas cuantas notitas, ¿verdad? Pero un orgullo de, digamos, de contagiar esa alegría, ese espíritu, ese todo, es decir, el tener sueño y saber que si uno estudia, se capacita, que el conocimiento puede iluminar el camino de las personas. Entonces, Marquetalia tiene otra luz, una luz que va, estoy seguro que va a contagiar a toda la comunidad. Excelente. Gracias.